Muy buenas tardes, mi nombre es Jimena Rodríguez Gómez. Vengo de la ciudad de Cancún y represento al Distrito 6. Hoy les voy a hablar acerca de un tema muy importante para nuestro estado, que es la tecnología y la movilidad urbana. A pesar de mi corta edad, me doy cuenta de la importancia de la tecnología y la movilidad de cualquier estado, pero especialmente en el mío, Quintana Roo, ya que vivimos del turismo mayormente internacional. Esto nos obliga a ofrecer servicios de excelente calidad, asimismo como infraestructuras y nuevas tecnologías que hagan que nuestro estado sea mucho mejor. Cuando nosotros empeñamos y ponemos dedicatoria a las cosas, estas cosas se logran. Y nosotros, mi propuesta es que simplemente la tecnología en esto es muy importante. Nosotros somos un estado de turismo, necesitamos de la tecnología para tener más avances. Por favor, entiendan. Si no entienden, pues ¿cómo lo van a saber? Tenemos que implementar la tecnología. La movilidad es importante. Por su atención, gracias.